Desde su lucha por mantener la independencia de México hasta la promoción de un Estado laico e igualitario, el recordado por combatir los privilegios que ostentaba una minoría consumó la independencia a resistir las invasiones extranjeras y se convirtió en guardián de la patria al transformar a México en un país de leyes e instituciones. Con Juárez asumimos la construcción de una nación basada en los valores de igualdad, federalismo, nacionalismo y democracia.